Y en el marco del requerimiento para iniciar la caducidad de la concesión de Enel, la empresa tiene, como les contábamos, hasta las 23 con 59 minutos para reponer el servicio de 20.000 clientes. Se había repuesto el servicio de 12, sin embargo quedaban todavía 8 hasta el mediodía que no tenían todavía después de 7 días el servicio eléctrico en sus domicilios. ¿Cómo estás Marilu? Además en un día tremendo porque se dio a conocer el IPC donde sube en un 0,7% impulsado en un 12% por las cuentas de luz. Bienvenida. Gracias Mati nuevamente y que además ha insistido la autoridad, sobre todo el ministro de Energía en decir que se podrían apurar las compensaciones para los clientes precisamente por esta alza de las cuentas de la luz que se va a comenzar a ver lamentablemente la próxima semana cuando nos llegue a todas las cuentas. De la boleta de lo que hemos consumido en el último mes, no en este donde se han producido los cortes pero sí que va a venir con un alza importante. ¿Qué es lo que ha pasado con este proceso? Recordemos que fue el presidente de la República quien abrió formalmente este debate porque la mañana de ayer desde el Palacio de Gobierno había dicho que se estaba evaluando esta decisión y finalmente es el ministro de Energía el que lo confirma durante la noche desde Senapred que se ha iniciado este proceso para caducar la concesión de Enel y está en una etapa de requerimiento. Así se le ha denominado a esto para requerir pedir a la empresa privada, a Enel puntualmente, que devuelva el suministro al menos, en un mínimo decía el ministro, a 20.000 personas. El último reporte que entregó la autoridad durante esta mañana afuera de la oficina de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es que se ha repuesto el servicio ya a 12.000 personas, faltan 8.000. No sabemos si durante la tarde pudiera haber aumentado esa cifra. El reporte se va a dar desde Senapred también en la noche, después de las 8, 8.30, después de una reunión técnica en ese lugar. Entonces ahí vamos a ver si es que se cumplió o no se cumplió ese objetivo. Ahora sí, el ministro ha sido bastante claro en señalar que de llegar a esos 20.000 no es que el proceso termine, va a seguir requiriendo o solicitando a la empresa la reposición del servicio de otros clientes. Es decir, hoy en la noche o mañana, muy temprano, el ministerio podría decir ya se cumplieron los 20.000, pero ahora necesitamos 10.000, 20.000 más, 30.000 más. Y cuando se repone el servicio para todos los clientes que faltan, si se repone en el tiempo que establece el ministerio, ¿se detiene el proceso? Muy buena pregunta que no respondió y hay que ser enfático en eso, el ministro de Energía. Los colegas que estaban en ese punto de prensa, como le decimos a los periodistas, le preguntaron una y otra vez cuál era el plan B del gobierno y dijo que estaban enfocados en reponer el servicio. Entonces no respondió a esa pregunta, pese a que se le hizo en varias ocasiones por los periodistas que estaban en ese lugar y solo sí señaló que de reponerse este servicio, 20.000 clientes va a requerir otros más. Si no se cumple, allí se pasaría eso sí a la etapa adversarial, que es lo que se ha denominado, pero no ha señalado que se va a terminar este proceso. Esa no ha sido la respuesta del ministro. Ahora, ¿cuál es esta etapa adversarial? Conversábamos con algunos expertos durante esta jornada y es básicamente que en él, su gerente general que vemos allí en imágenes, por ejemplo, haga sus descargos, como se puede hacer en todo proceso. Ahora, esto no es algo formal que haya iniciado, porque el proceso de caducación lo tiene que solicitar vía decreto supremo, fundado, el presidente de la República. Así lo establece la ley de servicios generales, que es la que otorga las concesiones también, donde se establece toda la normativa. Entonces, estos son todos pasos previos. En el minuto en que el presidente firme, por así decirlo, este decreto supremo, ahí ya no habría vuelta atrás. Entonces, todavía estamos en estas etapas previas, donde se está pidiendo a la empresa que devuelva estos suministros. Hay que ver si se cumplió esta primera etapa. Ahora han sido también muy claras las autoridades en decir que la empresa se había comprometido en dos veces anterior a reponer X cantidad de servicios y no lo había cumplido. Y es por eso que llegamos a este minuto, donde se pidió estos 20.000 clientes y estamos a la espera de si se ha cumplido o no. Aún faltaban 8.000, al menos hasta el mediodía. Y esas son las alternativas que hay. De cumplirse estos 20.000, hoy o mañana el ministro va a pedir otra cantidad de repuestos y de no cumplirse se pasaría entonces a esta otra etapa donde en él pudiera hacer los descargos. Pero al menos todos los que hemos conversado señalan que estamos como en un terreno más bien endeble porque es inédito. Entonces, cuesta saber hacia dónde se podría ir porque no es que todos los días se le pida la revocación o la caducidad de una empresa. Claro, porque es un monopolio además. Y es indefinido. Claro. Bueno, ahí está uno de los problemas porque en otras partes, en otros países, tienen un plazo y es un plazo bastante breve. No son más de 4 o 5 años para ir revisando las condiciones de esa concesión. Y ahí es donde estamos ahora y es por eso que también se ha planteado por muchas autoridades que una vez que termine esta emergencia se pueda sentar a conversar todo lo otro que se podría hacer para mejorar esta legislación. Pero ahí se espera conversar en frío, como se dice coloquialmente, y no en medio de esta situación. Te invito a escuchar qué es lo que decía el ministro durante esta mañana precisamente a propósito de este proceso que se ha iniciado, que está en su etapa previa, etapa de requerimiento aún. Y hay que ver con las declaraciones que pueda emitir durante esta noche si es que se sigue en esta etapa de requerimiento o se avanza a la siguiente, que es la etapa adversarial. El proceso de caducidad que hemos comenzado empieza con un requerimiento. Ese requerimiento se está firmando en este momento. Estamos en la etapa de requerimiento. Ese requerimiento se está haciendo mientras estamos en esta conferencia de prensa. En la medida que se cumplan a las 23.59 los clientes que faltan por conectar, que son cerca de 8.000, habrá un nuevo requerimiento con la nueva meta de reposición de clientes para las 24 horas que vendrán después. Ahora, después de 7 días, María Luisa, los plazos que está poniendo el gobierno son bastante, bastante flexibles y laxos. O sea, no está exigiendo que se reponga la totalidad en 24 horas, sino que va en 20.000, porque tenemos prácticamente 100.000 usuarios que están sin electricidad que corresponden a la empresa ENEL. 100.000 a nivel nacional. Ahí están todas las empresas. En la región metropolitana subió la cifra, Martín. En la mañana estábamos en 57.000. Allí, entre ENEL y CGE, en las comunas rurales sobre todo está CGE, y volvió a subir a 61.000. Y las cifras que detallaba el ministro hablaban solo de ENEL. Ahora, es difícil también saber las cifras de ENEL cuando sus autoridades no hablan. No han hablado durante esta jornada y ayer tampoco. Y cuando ellos saben, de acuerdo a los mismos ejecutivos que solamente tienen los datos de los usuarios que están sin energía, cuando son los usuarios los que denuncian. Lo han dicho también ellos en un numeral de ocasiones y eso también ha dado pie para que los alcaldes señalen con justa medida también que no creen en las cifras que están entregando en él. Sobre todo, por ejemplo, recuerdo al alcalde, no solo al de Maipú, también al de Lampa, decir que siempre ha estado en cifras rojas sobre el 70% de sus vecinos sin electricidad, pero él cree que en un minuto estuvo el 100%. Pese a que eso no se decía desde la empresa, porque ellos son los que están recorriendo el territorio. Entonces, allí también es difícil. Sobre todo pensando que se supone además que ENEL tiene el registro de las personas de las personas de los dependientes. Y yo te contaba antes de iniciar el noticiero que justamente ayer estuvimos en Conchalí y había un electrodependiente que no había sido ni contactado por ENEL. Estaba allí, a la buena de Dios, me dijo él y la esposa. Y dos días después, el municipio ya en la desesperación lo ayudó con un generador, pero se supone que al menos ellos si estaban en un registro y deberían saber si es que tenían o no electricidad y esta familia no tenía. Y esa paciente estuvo viernes, sábado y domingo sin el suministro. Él lo usaba durante la noche con mucho miedo, mucho susto y la municipalidad de Conchalí finalmente le facilitó el generador y la electricidad llegó durante esta jornada después de las manifestaciones que incluso se habían hecho ayer en Conchalí en ese sector. Así que es por eso que los alcaldes también bien molestos han dicho que no creen en las cifras que ha entregado la empresa privada. Ahora, además de las medidas a largo plazo, durante esta mañana el gobernador, reunido con algunos expertos, también reunidos con algunos alcaldes de la región metropolitana, planteó algunas medidas que él considera también a mediano plazo y entre esas medidas que él puso sobre la mesa es que no solo deberían ser compensados y es por eso que va a comenzar un catastro los usuarios sino también los municipios por parte de la empresa eléctrica por todas las labores que está realizando que no les corresponde vía ley como por ejemplo cortar los árboles, despejar las vías, ayudar a los vecinos con estos mismos generadores por ejemplo a las personas electrodependientes. Entonces el gobernador señalaba durante esta mañana que va a iniciar un catastro con todos los alcaldes para que la empresa privada también pueda compensar ya sea en el OCG con cual corresponda a la comuna a los municipios que han duplicado si es que no triplicado sus esfuerzos durante estos días para ir en ayuda de sus vecinos. También se le preguntaba por el tema de la concesión y ahí él decía que todas las medidas son buenas pero que él estaba un poco más enfocado en lo que va a pasar inmediatamente después cuando vuelva el suministro las medidas a corto plazo porque sabemos y así lo han dicho todos que caducar una concesión toma meses si es que no años en un proceso que puede ser bastante largo. Claro, lo que decía en su secretario Gonzalo esta mañana decía muchas veces en términos cuando se habla de procesos judiciales pueden demorar años pero la justicia finalmente llega. Sí. En esto podría ser bastante parecido aunque no no sabemos cuál sería la empresa que pudiera asumir una magnitud de servicios como la que está digamos sirviendo en él. Y además en qué forma porque otros expertos también nos mencionaban en esta jornada en que quizás se tenga que nombrar por ejemplo si es que se decide caducar esto todo en el supuesto un interventor quizás que ayude en la primera etapa como por ejemplo se hacían los cierros de las universidades que se instruía un interventor Pero eso está definido y de allí ver si es que como es inédito nos decían los expertos como no ha ocurrido y como el ministro no respondió durante esta mañana si es que hay un plan B por si esto llegase a ocurrir podrían ser muchas las vías que allí se pudieran establecer Lo que sí se tiene claro es que estamos en esta etapa de requerimiento que luego viene el adversarial que si no se llega a acuerdo en esta etapa adversarial allí ya vendría este decreto firmado por el presidente de la república y allí debería comenzar todo este proceso que conversando con algunos expertos te señalaba podría tener estas vías nombrar un interventor y ver también si es que hay alguna empresa que quiera tomar esta olla caliente por supuesto si es que está dispuesto porque ¿cuáles son los incentivos para tomarla? y además que en medio de esta crisis con tantos usuarios sin luz con toda esta crítica que se ha dado con que sea todo aéreo que debería ser soterrado entonces también allí hay que ver si es que hay empresas que estarían dispuestas a tomar esta olla presión como nos han dicho algunas personas y hacerse cargo de este suministro sabemos que es una de las principales empresas del país en el suministro eléctrico así que son varias allí las discusiones que se están dando en esto que está todavía en pañales estamos en la primera etapa faltan todavía varias más pero que ya se están dando entre las autoridades y también los expertos escuchemos que decía el gobernador también durante esta mañana tras reunirse con algunos expertos con los alcaldes también donde solicitaba por ejemplo que las empresas privadas pudieran compensar también a los municipios que han hecho labores que no les corresponden durante esta emergencia pero que la han asumido también para ir ayudando y despejando sobre todo las vías con el tema de los árboles caídos escuchemos hoy se cumplen siete días sin luz en Santiago de verdad una situación insostenible para decenas de miles de familias 60 mil familias todavía no tienen luz y no saben cuándo la van a tener esa es la prioridad recuperar la luz para las personas que no lo tienen las comunas más afectadas dos de ellas están aquí presentes Lampa y Colina pero además Maipú Pudahuel Las Condes en fin son muchas las comunas afectadas y si bien esa es la urgencia también queremos instalar qué va a pasar el día después vamos a hacer un catastro de todo lo que han gastado los municipios para que también sea parte de la cuenta que tenga que pagar la empresa eléctrica y en el corto plazo Mati también se han estado tomando otras decisiones para ayudar en esta emergencia como por ejemplo los 120 efectivos militares que ya están trabajando fueron despachados en términos militares como decía el comandante durante esta mañana a las 8 de la mañana a cuatro comunas de la región metropolitana Maipú una de ellas Lampa también otra que está muy muy complicada veíamos ahí la imagen impactante del sector de Puente Negro donde más de 60 postes cayeron como dominó en ese lugar para ayudar entonces en esta materia ahora fue enfática varias autoridades deben decir que la labor de estos 120 efectivos militares es solo remover escombros y árboles por ley no pueden por ejemplo pedir la ayuda allí los vecinos pedir la ayuda por ejemplo para sacar el poste que sabemos aún hay sobre casas o postes que están cruzados en la calle porque no sabemos si están electrificados y por decían uno por razones técnicas por lo mismo porque pueden estar electrificados y dos porque por ley no les compete es la empresa la que está obligada a hacerlo los árboles también pero ya es otra otra discusión que también allí pone los alcaldes sobre la mesa pero al menos en ayudar en la remoción de escombros por ejemplo allí en esa calle en camino Melipilla con el bosque incluso hay un auto bajo ese poste árboles que han caído que están tapando las vías en eso si van a ayudar estos 120 efectivos militares en cuatro cuadrillas que ya comenzaron a trabajar durante esta mañana y que van a estar en Lampa Quilicura Pudahuel y Maipú ¿por qué solo estas cuatro comunas? porque fueron solo esas cuatro comunas las que lo pidieron básicamente así lo explicaba la ministra Maya Fernández durante esta mañana esto se hace a través de Senapred a la delegación presidencial al comando conjunto entonces estas comunas lo pidieron y lo pidieron ayer porque también se criticaba de por qué el ejército llegó casi una semana después a ayudar a remover los escombros y la ministra decía es que la solicitud llegó ayer y ya en menos de 24 horas están los efectivos en la calle ahora sí decía también la ministra que si hay otros alcaldes que lo requieran pueden hacer el mismo procedimiento pedir esta ayuda a través de Senapred con la delegación con el comando conjunto y allí entonces hay más efectivos militares en definitiva decía la ministra para ayudar solamente en esta tarea también fueron enfáticos en decir que ellos no tienen que ver ni van a ver materias de seguridad asociadas a esto solo a remover escombros y escombros asociados a árboles caídos y en ningún caso a cables ni postes que son las imágenes que estamos viendo allí porque eso sí le compete a la empresa y eso ¿por qué? porque también los vecinos reclamaban que y eso es solo testimonio de ellos nos decían vino en él pero no pudo sacar esto porque había muchos árboles y no pudieron ayudarnos nos dijeron entonces también allí los alcaldes adelantan a eso y el ejército va a ayudar entonces a hacer esta limpieza por así decirlo de calles donde están estos árboles en la calle básicamente o incluso en algunos sectores muy próximos a las casas escuchemos que decían las autoridades durante esta mañana cuando se dio el inicio a estas labores que van a realizar los efectivos militares se ha solicitado el apoyo en este caso del ejército son en cuatro comunas van a haber apoyo son sesiones que van a estar cuatro sesiones que van a estar apoyando en los trabajos que se requieran obviamente tal como le decía el alcalde los primeros días había que tener una evaluación las prioridades son los vecinos lo han dicho muy claramente los alcaldes y alcaldesas los vecinos que no tienen luz que la están pasando mal y dicho esto ahora se ha hecho una solicitud formal para que el ejército en este caso que como siempre ha actuado rápidamente esta solicitud llegó y ya estamos acá para apoyar en todo lo que es la remoción de escombros de árboles que es muy necesario en cuatro comunas a partir del día de hoy desde las 8 de la mañana estamos desplegados que son Pudahuel Quilicura Lampa y Maipú en cada una de ellas con una sección de efectivos militares y las tareas nuestras son en realidad una tercera línea por decirlo de alguna manera lo importante primero es el trabajo técnico de remoción de cables postes de alumbrado público posteriormente diríamos una segunda línea de trabajo que vendría a ser cortar el material a retirar y ahí se emplea la fuerza militar que en realidad retirar solamente el material que vaya quedando en esas características y eso es lo que te explicaba Mati y ahí el comandante lo dice seríamos una suerte de tercera línea si es que por ejemplo hay que remover escombros de los postes o lo que esté bajo los postes primero tiene que ser en él el que saque ese material que podría estar quizás electrificado y requiere competencias técnicas y luego entonces sería el ejército el que ayudaría a sacar este escombro en comunicación con los municipios se les preguntaba si por ejemplo va a salir camiones del ejército y ahí se siempre en coordinación con el municipio de cómo se van a ir retirando estos escombros y también con la maquinaria que van a trabajar estos funcionarios del ejército ¿qué decían los alcaldes? el alcalde de Maipú particularmente bueno ha estado toda esta semana bien molesto por lo que ocurrió en su comuna ha sido una de las que ha tenido la cifra de vecinos con más sin suministro eléctrico y él decía un dato bien revelador y lo anoté para no equivocarme y después me reten por declaraciones que pude haber dicho mal el alcalde hablaba de que él se reunió ayer con la plana mayor de Enel y lo dijo en sus declaraciones me reuní con la plana mayor de Enel y no fueron capaces de darnos un plazo razonable decía el alcalde durante esta mañana y no fueron capaces de decirnos cuándo volverá la luz a las comunas es decir no manejan información y por ende la información no es creíble y ahí él decía que había acudido a esta reunión con la plana mayor de Enel así la tildó nosotros mismos algunos gerentes de la empresa con otros alcaldes y ahí entonces que no habían sido capaces de entregarle información para que él la pueda transmitir a sus vecinos que es la principal queja que él dice me reclaman a mí por algo que yo no puedo volver que el suministro eléctrico tampoco puede ir con las respuestas a sus vecinos porque como él dijo había tenido una reunión ayer y la plana mayor no les había dado una respuesta tasa razonable ni plazos razonables de cuando volverá el suministro eléctrico así que estaba bien molesto en ese sentido el alcalde por la reunión que había sostenido ayer con la alta plana como él mencionó de Enel ahora agradece el apoyo que se está dando por parte del ejército sobre todo la limpieza de los escombros lo mismo el alcalde de Lampa con quien conversábamos durante esta mañana Lampa de verdad que es no sé cómo tildarlo casi apocalíptico porque de verdad hay una calle donde están todos los postes caídos Mati nosotros fuimos el martes y es impresionante ir viendo como los postes están todos en el suelo casi como si hubieran caído en dominó la plaza está llena de árboles de allí hay casas también con árboles caídos y uno ahí puede entender lo que decían los alcaldes de que no dan abasto para tanta emergencia sobre todo en esa comuna donde hay calle donde él decía en esa calle que es el sector de Puente Negro más de 60 postes cayeron solo allí y en toda la comuna cerca de 100 pero solo en esa calle eran más de 60 postes que habían caído en ese sector entonces allí se entiende la magnitud de esta de esta emergencia escuchamos que decían los alcaldes conversábamos esta mañana con el alcalde de Maipú que estaba allí viendo como los efectivos militares habían comenzado esta labor y también con el alcalde de Lampa conversamos tras la reunión que eso estuvo con el gobernador estamos hoy día amaneciendo con miles de familias en Maipú y en toda la región que van a cumplir ya una semana sin suministro eléctrico y no solo eso no tienen certeza alguna de cuando la luz va a volver a sus casas de verdad la capacidad de respuesta de NEL ya supera cualquier límite de lo razonable y aceptable no es solo una falta de operatividad es de verdad un nivel de indolencia de falta de transparencia que nos llama mucho la atención y nos duele porque somos nosotros los alcaldes y alcaldesas de todo Chile los que hemos tenido que ir a los distintos barrios a poner la cara por una empresa ineficiente poco transparente y que no nos da la información en nuestra localidad de Batuco que es la que hoy día está con mayor afectación en la vía pública hay trabajos de limpieza que se están realizando retiros de escombro y esperamos que durante la jornada podamos tener buenas noticias en cuanto a la recuperación de estos elementos en la vía pública para poder hoy día volver a la circulación Batuco es una localidad principal de nuestra comuna que cuenta con una población importante y donde todavía no existe ninguna vivienda con suministro eléctrico y por tanto queremos ayudar a las cuadrillas de NEL con la habilitación de los distintos lugares de acceso a que efectivamente eso pueda agilizar la recuperación del suministro eléctrico fíjate que hoy día en conversación con CNN Chile Radio el subsecretario del Interior Manuel Monsalve decía que la gestión de la empresa ha sido tan deficiente que él le pidió al subsecretario de obras públicas que consiguiera en el sector privado y en el sector privado consiguió 20 generadores disponibles y bueno un día y medio después de decirle a NEL dónde estaban cómo se podían ir a buscar todavía no se habían ido a buscar te puedo agregar también que el delegado de la región metropolitana dijo esta mañana justamente cuando estaba en el lanzamiento del inicio de estos trabajos de los efectivos militares que se habían ayudado a NEL con todos los trámites aduaneros con los grupos de electrógeno pero que todavía no llegan al límite de Chile con Argentina a la aduana ahora se me había olvidado entonces se pidió la ayuda se dijo que iba a llegar desde el extranjero y al menos hasta esta mañana lo que dijo el delegado no había luces de que llegaran esos equipos a la aduana para hacer el ingreso a nuestro país y es por eso también que se ha dado toda esta molestia ahora se insiste también por parte de las autoridades que esta es una ayuda que está dando el Estado pero que era obligación de la empresa y lo han dicho en todos los tonos y es por eso también que por ejemplo el gobernador decía esta mañana que se espera que se pueda compensar económicamente también a los municipios por toda esta labor que están realizando que por ley no les competía debía haber sido la empresa privada la que estuviera realizando todas estas labores y que no ha realizado y ahí es donde también no recuerdo que autoría lo dijo pero era creo que el ministro de energía que se está casi subsidiando a la empresa privada con esta ayuda que están dando todos los municipios con la limpieza de calles con quitar los árboles que a veces están que impedían incluso en algunas casas entrar porque habían caído por la entrada nosotros los vimos para ser justos también hay que reclamarle al Estado y no necesariamente a este gobierno porque ya viene pasando desde hace ya varias administraciones que no se escribe el reglamento para efectivamente poder aplicar la ley de chao cables entonces hay una cantidad de cables de todo tipo que está ahí digamos haciendo peso en las líneas de distribución que claro que contribuyen también al peso de los árboles de los postes etcétera y que caigan y finalmente tengamos este escenario que estamos viendo allí en camino a Melipilla donde todos esos postes pero mira esa cantidad de cables y a lo mejor no podría asegurarlo pero sí suponer que muchos de ellos podrían estar en desuso y quién no ha visto allí todo ese relo de cables que a veces uno va por las calles y se ve en los postes entonces también allí hay una labor y también de haber revisado a los árboles a tiempo eso también se ha criticado bastante pese a que no ha habido una respuesta contundente ni de Melni de los municipios porque estos árboles se dieron quizás por no haber sido revisados antes no haberse realizado la poda efectiva hay varias preguntas allí que quizás después de la emergencia porque entendemos y siempre lo han dicho estamos enfocados en la emergencia en recuperar el suministro que no estaban enfocados en hacer esa mea culpa por así decirlo quien quiera que lo tenga que hacer sobre el estado de los árboles y el estado también de los postes que se dieron quizás ya estaban sueltos desde antes no sé ahí hay varias dudas que surgen sobre todo de los vecinos vecinos que hemos tenido testimonio durante esta semana que nos decían avisamos que este poste estaba suelto lo habíamos avisado hace mucho tiempo y finalmente cayó con estos vientos también inéditos acá en la región metropolitana escuchemos el testimonio de algunos vecinos con los que conversábamos esta mañana estuvieron en él acá pero no fue algo así constante fue como por un día y después ya se retiraron porque ellos dijeron que era la municipalidad la que tenía que estar acá para retirar todo lo que es rama árbol y eso se tiraron como la pelota uno a otro por aquí está intransitable tanto peatonal como vehicular muchas personas transitan por aquí del sector y tienen que ir a darse la tremenda vuelta estresante ya ya estamos estresados porque una que los alimentos y otra que uno también tiene que lavar pues como venía a casa hay que lavar y todas esas cosas y eso nos afecta igual psicológicamente ahí escuchamos entonces a los vecinos hay que estar muy atentos mate a lo que ocurra durante esta tarde en Senapreda a las 7 comienza una reunión todos estos días ha sido así con las autoridades podrían hablar pasado a las 8 8 y media ayer hablaron cerca de las 9 de la noche donde se informó que se inició este proceso y durante esta jornada podría haber novedades en cuanto a si se cumplió o no esta meta de los 20.000 clientes y si es que se va a poner otra meta igual a la empresa privada de suministro en qué plazo por ejemplo también si es que van a ser las próximas 24 horas durante este viernes o va a ser más amplia hay que estar ahí atento entonces a los siguientes pasos que entregue ahora el ejecutivo con respecto a este proceso que ya inició durante la jornada de ayer bueno vamos a ver cómo sigue esta historia lamentable todavía para 100.000 usuarios que no son 100.000 personas sino que es la cantidad de cuentas asociadas a un medidor bien Marilu muchísimas gracias vamos a seguir hablando de este